Salados, bienvenidos otra vez a Valheim Bueno, pues llegó el día Tenemos buenas noticias y malas noticias Los lobos se han muerto No sé qué coño ha pasado Es que ha habido un evento No me he dado cuenta, o no sé O es que se han muerto de aburrimiento Pero se han muerto todos ¿Vale? Denomine Pater De todas formas Vamos a tomárnoslo como un Como si fuera un Un sacrificio Para Odín ¿Vale? Que nos va a permitir ganar Ganarle el sexto boss Vale A ver He estado aquí apilando todo lo que vamos a necesitar Una barbaridad de farmeo ¿Vale? Pero brutal Esto es lo que me voy a llevar Comidita y tal Todo lo que me voy a llevar Para el boss ¿Vale? Así que vamos a empezar A ver Empezamos por mejorarnos Bueno, poco a poco Vamos por este cofre Voy a pillar Espera Primero voy a hacer Que ya tengo los nueve fragmentos Que en realidad eran bastante fáciles de conseguir Supongo que hay que hacerse esto Que es como la llave A la zona de tal ¿No? Y esto ya directamente Conmigo Vale Ahora Mejoras De La armadura Que viene a ser Con caparazón Piel escamosa Y Eitor Vale No sé exactamente Cuánto Está aquí todo Se supone que está todo medido Según Demasiado peso Bueno Supongo que echaría a un lado Esto me lo voy a llevar Porque el barco está en tierras 3 Vale El barco está aquí Entonces Ir a tierras 3 Montarnos Y supongo que por aquí No sé si habrá Claro ¿Habrá niebla entre un esto y esto? Bueno El consejo es que hay que ir a la reina Pero eso Nos llevamos lo del portal Va a hacer allí un portal En lo de la reina Por lo que pueda pasar Vamos A ver Mejorar Coraza Al 2 Coraza Al 3 Y ya no puedo más ¿No? Perfecto Retiras al 2 Y ya estaría Porque me faltan caparazones Casco al 2 Y ya estaría Vale Voy a pillar más caparazones Y a ver Realmente es eso Mejorarnos todo Me voy a hacer Me voy a hacer Una Mistwalker Que es exactamente Esta Vale Caminante de la neblina Pero bueno Poco a poco Paso a paso Rolleras 3 Casco 3 Perfecto Vale Esto aquí La capa ya me la subí al 3 Ahora tenemos La mejor armadura del juego Básicamente Vale Más cositas Esto está subido Esto está subido Vamos a hacernos la espada Y el escudo Vamos a hacernos el decaparazón También Que todo este farmeo Sirva Para algo A ver Esto voy a dejar Ya no sé Que voy a necesitar La verdad El hierro Supongo Voy a reidir También Por cierto Voy a llevar los trofeos Estos de los Buscadores Buscadores soldados Tengo alguno más Creo Pero Voy a llevar esos Por si Necesito invocar Por si acaso Vaya Ya que voy en barco A ver Elaborar No me sale aún Porque Necesito Wisp Vale Voy a soltar esto aquí Y esto aquí Pobres lobos A ver Los Wisp Están por aquí también No voy a necesitar Todos creo O sí Segundito Vale Hierro Caminante de la nevilidad Inventario lleno Bras Segundo Elabora Vale Y Mejora Y ya estaría Porque me falta Hierro Vale Un inventario lleno Claro Bueno Bueno esta espada De todas formas Ya la voy a dejar aquí No tengo ni sitio Para dejar las cosas O sea Es brutal Lo voy a dejar aquí En los En los estos Ya que los tengo A la vez que voy Haciendo cosas Eh Yo creo que los picos El pico y la hacha Creo que también lo voy a dejar Realmente O no Bueno me lo voy a llevar Por si acaso Pero no se me ocurre Para qué realmente Dejar aquí también El escudo Vale Más hierro aquí Ya podía haber hecho Los cofres allí Era Digo Pero bueno Tengo que hacer también En la mesa Algunos de estos De magia Pues bueno Ahora a ver Mejorar Al 3 Catapanflums Y esto Mete Bastante Vamos a dejarlo ahí ¿Qué más? El escudo Que viene a ser Escudo de caparazón Vale Piena escamosa Y Eiter Vale Mejorar Y mejorar Perfecto Ahí mía chaval Menuda chetada Menuda chetadita Luego realmente No era a farmear O sea He farmeado un huevo Pero No era pa' tanto Como en principio O sea A ver No era pa' tanto Igual ya me he acostumbrado A farmear Y Me ha parecido Poco ¿Qué más? Escudo Tal Vale Ahora vamos a hacernos Esto Quería ser Bastión de Ascuas Madera Corazón Y Eiter Vale Eiter Madera Y no sé qué Elaborar Y esto igual Hasta el 3 Va a dar No hay más Eiter ¿Era todo exacto? ¿Va bien calculado? Mejorar Y mejorar Esto hay que probarlo No lo hemos usado nunca No lo hemos usado nunca Y veremos A ver Imagino que esto puede ir aquí Por ejemplo El martillo Bueno Vale Y me quiero hacer también El levantamuerto Este que he visto Por ahí Que creo que me va a ayudar Bastante en la batalla Lo que pasa es que igual No lo hemos usado Habrá que probarlo antes A ver Eiter Vale Ya viene siendo Básicamente Esto Eh ¿Qué puedo dejar? No es que Realmente no puedo dejar Nada ¿Puedo hacerlo? No porque me faltan Los huesos Vale Un segundo Un segundito ¿Cómo? ¿Cómo? Un segundo Match Vale Mejorar Esto es súper barato Tampoco creo que sea Gran cosa Pero Eh A ver Mis cosas Que estaban por ahí ¿Me has pillado? No Ahí va Vale Y No me deja mejorar Lo que falta de esto 16 justos Chaval Perfecto La wiki funciona Y esto A ver No sé yo si la valla Esta la voy a usar mucho Ujo Espera Aquí no lo voy a hacer Me imagino que esto ayuda Obviamente Eh A ver Me va a faltar La madera noble Tampoco A ver si tengo 17 Ah mira Perfecto Vale Esto es para el este Para el portal Esto está Madre mía Voy petao He hecho un montón de flechas Como habéis visto Virotes Yo creo que estaría todo Claro Pero me tengo que llevar esto también No hay sitio Jebel A ver Voy a tener que dejar algo Bueno no Claro Cambio la comida Esto es tortilla Que va a ser revitalizante Vamos por aquí El codio serpiente Es mejor la El estofado de liebre este Claro Vamos a pillar el de 6 Vale Y esto es para subir a Eater Es por el buscador Con las setas Y no sé qué Ya no sé cómo se hacía Pero bueno Vale Esto así Vamos a pillar 6 de estos Y supongo que pillaré ¿Qué? La mitad Pillamos 6 también Por si Si nos matan Vale Y ahora no hay sitio Creo que me voy a dejar el hacha La verdad Realmente el pico tampoco lo voy a usar Pero bueno Vale Estaría Esto lo puedo dejar en el barco Y poco más realmente Madre mía Es que claro Supongo que empezaré por estas flechas O por este Esto Y ya estaría A ver A empezar Dos Vamos a catarlo por ahí Aunque bueno Lo suyo sería catarlo En tierras 3 ¿No? Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá A ver qué pasa Me creo que unos cuantos Vamos al barco Tengo que probar también Las dos cosas de magia A ver Actívate amigo Espérate Primero espadita Ahora no encontraré Ningún Enemigo A veces pasa Y yo al principio Ahí voy Y yo al principio Queriendo hacer Un camino de luces ¿Sabes? Locura O sea Infumable No, ni de coña Tú Que se ve mejor Con las luces Pero ¿Dónde va a parar? Vale A ver Ven aquí amigos Boom ¿Y el ataque este? Bueno, bueno Not bad Not bad A ver Locos Bueno Me están vacilando Tío Están chupando Dos a la vez Coronas Uff Lo que pasa es que Cansa muchísimo La espada esta A mí es que estoy Sin estar descansado Pero Joder Cada movimiento debe Con Hostia Me mata Me mata Me mata Vale Quieto aquí A comer Nunca había comido Aether Ah Es eso de ahí Vale ¿Y esto cómo se gasta? Eh Saludos La nieve impregna No sé qué Con Aether Serás capaz de lanzar Toda clase Por esos hechizos Intenta encontrar Más ingredientes Infundidos en Aether Para incrementar Tu habilidad ¿Cómo? Claro ¿Más ingredientes? No sé ¿Qué te refieres? Más ingredientes Ah Más ingredientes O sea Más alimento Que tenga Aether Para Para subir el Aether No creo que se refiere eso A ver Eh Necesito más Necesito más enemigos Me estoy alejando Un poquito La verdad A ver Aquí parece que hay malos ¿Qué coño es esto? ¡Pum! Yo he mirado con los esquemas Chaval Pero claro Los funde ¿Y esto qué? Buah ¿Necesita un montón de Eaditer esto o qué? Verás tú Por hacerlo ¿Cuánto necesita tío? 80 No tengo más A ver Loco 84 O sea Ataca con esto Vale Por lo visto Tiene que subir al 100 Lo que pasa que Yo no sé si Tomando una de estas Me la tomo 82 Eketimo 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 No puedo comer más de esto Igual me tengo que hacer más comida de Restaurar Eater A ver Es que claro Lo suyo es Antes de la pelea Activar esto ¿No? O sea Como para que se levanten los muertos Y me ayuden a luchar Esa es la idea En teoría Pero Pero no sé Voy a volver A ver si Yo que sé Es que más cosas con Eater Si he leído que si llevas Como la ropa de Eater Pero claro Es peor En armadura Eso descartado Totalmente Igual el bicho Ni me toca Y porque estoy Lejos de él Pero No sé Pero si no puedo subir a 100 ¿Para qué coño quiero el ¿No? Voy a darle una vuelta ahí No, pero es que si me hago más de esto No me va a dar tanta salud Yo sería uno de cada ¿No? Aunque igual realmente el vigor no lo uso No sé match Pero eso tiene que subir a 100 Eso lo tenemos que subir a 100 Como sea O sea No me jodas O sea para la primera Pero claro Luego dura veintitantos minutos Vale Me he hecho unas papillas De De Iggdgrasil Yo creo que tomando esto Y tomando esto Ya sean ciento sesenta y pico Ya me daría Pero claro No podría tomar otra cosa O sea Tendría que tomar Voy a tomar una de estas Una de estas Y una de estas Y si el combate dura mucho Pues ya Yo que sé Ya vamos viendo Es que tampoco sé Cómo va a funcionar Cuántos muertos se van a levantar Yo que sé Está a nivel 3 Es muy top Se supone que va a ser una gran ayuda Vamos a confiar A ver Es recién de día O sea que aquí se ve Un pollo A ver Un poquito más El barco lo tenemos Ahí está No me digas La muerte más tonta A ver A ver por favor Uff Madre mía Venga Vamos por eso Vaya Vale Vamos a dejar esto por aquí Anda mira Si Si hay de esto Tú Vale Eh 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 Vale Pasa que ahora tengo el problema De que claro Tengo que llevar la madera Para hacer el banco de trabajo ¿Y qué dejo tío? A las salas estas Yo creo que en todo caso Serían los Los de soldado ¿No? Que son más importantes No sé Vale Aquí Hiper tranquilos Esto Esto es casa El bosque Y son amigos todos 10 segundos con energía Que bien Me dará ¿Para qué hemos tardado? Unos 20 minutos en venir Bueno Empieza a cansarte de nuevo Vale Y eso ya es tierras nubladas Estoy por hacerlo por aquí Tío No me la voy a jugar nada Eh, eh, eh Si no me haces nada Tú ¡Boo! 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 Vale Eh Si voy a hacerlo ya Que cansado y tal No me voy a pedir A jugármela A ver Banco de trabajo A ver Por favor Tenemos el mismo Problema Vale Y ¿Por qué no puedo hacer esto? Así puedo Vale Por ejemplo Y hay que llamarlo Casa Vale Conecta Perfecto Vamos Jormimos Y Al lío Hay que volver al barco Bueno, no Iré para allá A ver que A ver que podemos invocar A ver que hay que invocar O sea, a ver que hay que Sacrificar Para invocar No sé si estoy en 16 De descanso Igual la piscina de fuera Está Sin madera Vale A ver ¿Dónde hemos dicho que se entra? Aquí ¿Qué coño es eso? Tío ¿Qué coño es eso? ¿En volante? Vale Esto misterioso Sellamos la puerta Y hemos esparcido la llave Vale Esto es la llave que tengo ¿No? Si abro ¿Va a estar ya el bicho? No, no No, no ¡Moder! ¡Qué tensión, eh! Ya tiene que volver a descansar Y está el portal En parla Que por cierto No le he puesto Vale Debe estar Por aquí Portal Casa Bueno Va a tener que volver Tío Uf, qué susto Ciudad de la infestada Vale Va a haber bichos aquí también Me jodas, tronco ¿Qué dices? ¿Así sin avisar ni nada? ¿Qué dices? No estoy preparado No estoy preparado A ver Voy a morir Toma Mierda He tomado lo que no Joder Tío, de verdad He tomado justo Lo que no había que tomar A ver si puedo huir un poco No Me sigue Voy a morir No puedo creer, tío Esto se avisa 140 A ver Vale No, pero voy a morir Escretoides Bueno, yo voy a ir Chontándolos Mientras me curo Si es que me curo algún día Ah, por cierto ¿Qué coño? Tómate una de estas Claro Corre, corre Vale Voy a ir bajando Subiendo Tío, lo que pasa es que No se ve un tollo Le están quitando algo Claro A lo mejor me sirven Para entretener A los demás ¿No? Voy a ir soltando Por culo Ah, mira Sí, sí Sí me viene bien Para entretener a los demás Claro No tengo nada De habilidades de esto La mierda También Estoy soltando No veo por qué no Tu levantamiento No son lo suficiente De este fuerte Para controlar Ah Ya no puedo echar más ¿No? Tabuten Tío No funciona bien La luz Vale Tengo que pillar esto ¿Dónde está el bicho? Si es que no se ve nada Tío Hombre No le he quitado Tampoco Poco, ¿no? O sea Los he visto peores Ah, no veo Y salgo de esta Va a ser un milagro Me jodas Tío Aquí sin avisar ni nada Ya estaría No se ve No se ve Ay Me voy a morir Me voy a morir aquí Tío ¿Qué coño hago? No se puede cargar Voy a morir Me jodas Tío Cuando vuelva va a estar aquí Pero ¿y qué hago, tío? Vale, por suerte ha sido fácil Vale Adelante, amigos Vamos a ir cargándonos a esta gente Gauti Tiene nombre y todo Acariciado ¿Qué dices? A ver Tío, es que tengo muy poca Es que es la mierda, tío Que tengo muy poca vida No me jodas Vamos a ir invocando a Peña ¿Dónde está el gusano, tío? Queen y Queen Esa es una larva asquerosa Buah, el tema de que no se ve, tío Me va a joder, eh Porque no puedo disparar a distancia, tío Si no la veo Me va a dar un susto Importante, ¿verdad? Va a estar arriba Vale, ¿venís conmigo? Ah, vale, vale Me siguen Venid, venid Ah, mira, está ahí Buah, se ha recuperado Obviamente Buah, pero es que es imposible esto, ¿no? Quiero decir Como que estoy en 100 de vida ya Cojones No se ve Tío, no se ve ¿Cómo coño me pasó esto, loco? Si no se ve, eh Tuvintuir, que está por ahí Me jodas Nada, ¿cuántos disparos? Fumada, eh A ver Y con la ballesta Joder No, si aún me matan estos Es que no me jodas, tío A ver ¿Puedo salir? Supongo Si me veo mal, pero claro Ah ¿Pero qué es esto, loco? Es que es Infumada Voy a salir un segundito A ver qué pasa Si regenera O qué No lo veo, eh No lo veo para nada, chaval Ya no porque sea difícil Sino porque Es que no veo Literal Y tengo el equipo A full Hostia, tú Susto, chaval A ver cuánto le quita Una esta No, hombre, no Pero Es que tarda muchísimo Ni de coña Y cada vez que salgo Se regenera Ah ¿Ya se han muerto Los esqueletos? Puta mierda, tío Puta mierda Si llegase a un punto Donde Pero es que claro Aquí metido en la ciudad No he podido huir de ella Venga, lucha Lucha tú Joder, tío Es imposible No me jodas No me jodas Lo bueno es eso Puedo subir hasta arriba Y tirarme De que eso Come, tío No puedo comer encima Ay, jodas A ver, se me ocurre Llenar todo esto de luces Es que se las va a cargar ¿No? Va a reventar todo A ver De verdad Bichos asquerosos, tío Así me voy cargando Todos los bichos Y por lo menos Solo queda La bicha esta De los cojones ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! Sal 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 Fumada, chaval Fumada Fumada Fumada, fumada, eh ¿Qué hago, tío? ¿Qué coño hago? En serio, tío Una liebre Troleando Venga, hombre, por Dios Que ya ni a estos los mato, tío Es que caga Hostia de esto Quita un huevo de... No sé si... Me puse la espada correcta, eh Desde luego con ballesta no Y con esto A ver Igual Como toda la vida A arco Es que le voy a quitar una cantidad irrisoria Me jodas A ver Venga, ahí saliendo, tío Que me mate a todos Estas cosas no harán responde Digo yo, vamos Valtaba Voy a tener que ponerme a Ixir, eh Ah, claro Si es que estoy sin descansar Eh, no Ahora ya sí que no Obviamente Eh, vale A ver Recomposición Voy a casa Lo cojo todo Y azul Me va a costar, eh Ya veremos Es que ni lo veo No sé si le estoy dando O no Bueno Vale, tírate, tírate Es que casi Prefiero que baje abajo No me jodas Nah, y esto yo no sé Para qué me lo he hecho, tío A lo mejor debería jugar Con estar aquí metido Lo que pasa es que esto Al final lo va a romper Uff Esto va a ser muy jodido, eh Estas escaleras Las ha reventado el cabrón La cabrona Digo, que está A tope de vida O sea, qué coño es esto Qué coño es esto Tiene que hacer antorchas Y ponerla por las paredes Se podían poner por las paredes Igual voy a tener que hacer antorchas, eh Así desde luego no puedo, tío Es que no se ve Si me tengo que acercar A 8 metros Para darle, tío Voy a intentarlo un poco más Pero vamos Que va a ser cambiar la estrategia Totalmente Al menos me he puesto El portal en la boca No le doy ni esa Tateado ¿Estás vacilando o qué? A lo mejor a Melele Quito bastante Pero es que no Es que me lo avienta Tío, que no se ve, eh, loco Así no se puede Literalmente así no se puede A ver, vamos a intentar Hacer la guarra Yo qué sé Totalmente O sea, esta, eh Pero igual la tengo Igual la tengo, eh Total y guarra No, no, no Cabrones No No, no, no No te cargues los muritos No me jodas A ver Dios mío Joder, macho Ah, mierda, tío He salido A ver, la liebre esta Por favor Me está poniendo nervioso Puedes ir a tu casa, tío Y ahora entro otra vez Y estará con la vida recuperada Bueno, ¿cómo si no? Esto se romperá Imagino que sí, ¿no? La tiene en plan Igual no No sé ¡Adiós! Pues nada A ver si tiene la puerta ¡Homach! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!